por favor me pueden confirmar en el chat si pueden ver correctamente las diapositivas por favor confirme en el chat para poder estar conectados para poder estar haciendo dinámicas voy a estar preguntando así libremente y ustedes me van a responder lo que se les ocurra como para que al finalizar la ponencia ya lo tengan todo claro sin necesidad de dudas y todo esté fijo recuerden que yo en esta ponencia trato de traerles a ustedes un resumen sobre el tema lo necesario lo que ustedes deben de aprender lo que ustedes deben de dominar para un examen porque si ustedes ya quisieran meterle más agarren artículos de este tema hay un montón pero esto es lo necesario de los libros es necesario de algunas recopilaciones de las academias así que chicos preden atención para que también puedan sacar una buena nota de su examen y bueno como ya me presentaron mi nombre es Richard Pariona Díaz soy estudiante de la Universidad Privada de Juan Bautista y estoy en el sexto año de medicina pero ahorita no estoy yendo a hacer prácticas al hospital como muchos así que me considero un estudiante en pandemia así como todos ustedes probablemente y bueno chicos vamos a empezar el tema antes de ver sobre lo que es netamente lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico hay que tener en cuenta la anatomía y la fisiología ¿está bien? ya que ustedes al saber la anatomía que es lo normal y la fisiología pues posteriormente van a darse cuenta y van a decir ah, por ese lugar o por esa situación es que sucede este tipo de enfermedad y que es mucho más fácil de poder ubicarlo listo, empecemos con la anatomía en la anatomía del esófago netamente ya que la enfermedad proviene del esófago hay que tener en cuenta que el esófago es un órgano hueco lo voy a apuntar voy a apuntar igual que ustedes para que al finalizar la ponencia ustedes ya tengan los apuntes y ya probablemente ya no estén viendo nuevamente el video vamos a avanzar juntos voy a escribir igual que ustedes para que ustedes hagan sus apuntes si hacen sus apuntes chévere me etiqueten en Instagram y lo reposteo para que otra gente se inspire en ello así que vamos a avanzar juntos voy a escribir igual que ustedes para que terminemos juntos la ponencia bueno el esófago hay que tener en cuenta que es un órgano hueco y su longitud es de 18 a 26 centímetros como promedio 25 centímetros vamos a poner acá longitud que es de 18 a 26 centímetros pero como promedio vamos a ponerle 25 centímetros para tenerlo en cuenta ahora está dividido en tres porciones tanto cervical cervical torácica y abdominal ya en la cervical cervical torácica y abdominal en las mujeres es menos gruesa y más pequeña ya en mujeres menos gruesa y más pequeña en mujeres listo hay que tener en cuenta que esto pues se colapsa entre devoluciones y tiene un epitelio a ver digan ustedes ¿qué epitelio creen ustedes que tiene el esófago? acá yo lo voy a apuntar pero digan quiero quiero leerlos en el chat ¿qué epitelio cree que tiene el esófago? yo lo voy a estar leyendo aquí para que no se me duerman ¿qué epitelio? es el epitelio el igual a la piel es una pista igual a la piel pero varía en algo varía varía en algo varía varía en algo a ver los leo los leo bueno el epitelio del esófago es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado no queratinizado no queratinizado que es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado ¿ya? no queratinizado a diferencia de la piel y por qué yo le dije porque la piel es queratinizado ¿ya? porque tiene queratinositos ¿ya? esto es como que una pista para que ustedes no se olviden si en caso alguien de ustedes ya se sabe el tejido del epitelio de la piel ya al toque lo sacan en el esófago que es lo contrario ¿ya? no queratinizado ahora hay que tener en cuenta que esto tiene un músculo estriado y un músculo liso el músculo estriado ¿dónde se encuentra? ¿en la parte superior o en la parte inferior? ¿o en la parte inferior? ¿ustedes qué dicen? el músculo estriado se encuentra en la parte superior ¿ya? en la parte superior se encuentra el músculo estriado y en la parte inferior se encuentra el músculo liso ¿ya chicos? esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Ahora, cuando nos referimos a un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior, este es un esfínter esofágico superior y este es un esfínter esofágico inferior. En esta oportunidad vamos a hablar netamente de lo que es un esfínter esofágico inferior, ya que esto tiene muchísimo que ver con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es un ERG. El esófago tiene dos funciones, dos funciones, el de qué, el de transporte y el de evitar el reflujo, ¿está bien? Y también esto es gracias a qué, gracias al peristaltismo, gracias al peristaltismo, gracias al peristaltismo y también a los esfínteres, que en este caso ya les mencioné, los esfínteres esofágicos superiores y el esfínter esofágico inferior, gracias a ellos. Este tiene como que la función. En lo que respecta al esfínter esofágico, tanto puede ser abierto al momento de los alimentos y cerrado al momento de estar en reposo, al igual que el esfínter en los dos esfínteres tiene la misma función, abierto en alimentos y cerrado en reposo. ¿Ya? Bueno, una vez haber terminado esta pequeña parte de anatomía para que puedan entender y ubicarse sobre el epitelio, ubicarse dónde queda el esfínter, ubicarse todo esto de la longitud, vamos a pasar a poder entenderlo mucho mejor. Hay que tener, vemos en la primera imagen que esto, este esófago recibe lo que es el peristaltismo al momento de que hacer una deglución, al momento de que haya una comida, siempre va a haber un peristaltismo para que haya un buen pasaje de la comida, ¿no? ¿Cuándo no va a haber un buen pasaje de comida? Cuando haya algo patológico. ¿Ya? En este caso, lo que recibe este peristaltismo va a recibir un nombre, que si ese nombre se llama la relajación, disculpe, disculpe. Bueno, apaguen sus audios, por favor. Bueno, en este caso, recibe el nombre, este peristaltismo va a recibir el nombre de relajación receptiva, ¿ya? El peristaltismo tiene relajación receptiva. Listo. Ahora, en esta primera imagen, en esta primera imagen, vemos como el esófago inferior, pues, penetra una pequeña porción del estómago. ¿Se dan cuenta? Miren, penetra una pequeña porción del estómago. ¿Se dan cuenta? Miren, penetra una pequeña porción del estómago. Y en el cual esto tiene como un mecanismo valvular. Acuérdense, este filter va a tener el mecanismo valvular. Ahora, vemos en la segunda imagen cómo este, el esfínter esofágico inferior está cerrada, se encuentra contraída. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si es que ese esfínter esofágico inferior se relaja? Miren el jugo gástrico. Miren el jugo gástrico. Miren, miren, miren todo el contenido del estómago. Si este filter de acá se encuentra relajado, entonces, este contenido va a ir hacia el esófago. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿ven lo necesario que es que esto sea normal? Listo. Ahora vamos a empezar a ver exactamente lo que es la enfermedad por el grupo gastroesofágico. ¿Ya chicos? ¿Hasta ahí han entendido lo que es la anatomía? ¿Han entendido un poco más o menos cómo es la fisiología para poder pasar netamente a lo que es la enfermedad? En la enfermedad por reflujo gastroesofágico en ERGE vamos a tener como una definición a la migración del contenido gástrico. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que las personas podemos tener un reflujo, un reflujo pero un mínimo segundo. Cualquier momento ustedes al momento han tenido esa oportunidad de tener ese reflujo y con una pequeña quemazón pero de segundos de mínimos segundos. Entonces esta enfermedad es más que todo más segundos más de 10 segundos. ¿Ya? Por eso es que tanto el ERGE tiene que ver cuando va a haber lesiones esofágicas compromete la vida del paciente cuando va a haber alteraciones anatómicas más que todo eso. Así que no se confunda porque a veces también podemos decir ha tenido reflujo bueno ha tenido reflujo un reflujo fisiológico de mínimos mínimos segundos pero cuando hay una enfermedad por reflujo catasopágico ya hay que hacer una clínica una clínica mayor llegar a un buen diagnóstico hacer un tratamiento al paciente para que así posteriormente no pueda perjudicar el estilo de vida ¿no? Listo. Bueno en este caso esto lo puede dar tanto a jóvenes esto lo puede dar a jóvenes como también puede darle a adultos ¿no? Adultos. el 10 y 40% de los pacientes no responde sintomáticamente ¿ya? No responde sintomáticamente Ahora hay que tener en cuenta como dato que un reflujo ácido va a tener un pH menor a 4.0 ¿ya? Como dato un reflujo ácido va a tener un pH menor a 4.0 y un reflujo no ácido no ácido no ácido es un pH mayor a 4.0 o 4.0 ¿ya chicos? Pasemos a la fisiopatología como ya les expliqué lo normal vamos a ver qué es lo que sucede qué es lo que pasa con los pacientes para que llegan a tener un merge ¿no? Ustedes digan una cosa ¿cuánto es lo basal de cuál es lo basal de a ver cómo le puedo explicar cómo se le puede hacer la pregunta para que suceda un erge va a tener una variable basal ¿no? que eso está dado en milímetros de mercurio porque cuando hay un erge esto va a disminuir eso es lo que sucede mira acá lo voy a dejar lo normal lo normal es de 10 a 30 milímetros de mercurio ¿ya? pero cuando sucede un erge cuando va a disminuir ese estado ese estado basal que es menor a 10 milímetros de mercurio en otros casos en otros libros dicen que hasta hasta 6 milímetros de mercurio entonces va a haber una hipotonía ¿ya? una hipotonía en la fisiopatología vamos a encontrar que va a haber una va a haber factores defensivos y va a haber factores agresivos factores defensivos y factores agresivos en los factores defensivos vamos a tener la barrera antirreflujo en este caso de barrera antirreflujo nos referimos ¿a quién? a ver en el chat ¿a quién nos referimos cuando hablamos de barrera antirreflujo? a ver si ya han entendido las dos primeras diapositivas exacto Mayra nos referimos a la barrera antirreflujo nos referimos a la esfíntera en este caso ¿no? ese es un factor defensivo también al aclaramiento esofágico al aclaramiento esofágico a la resistencia de la mucosa tisular a la resistencia de la mucosa tisular y cuando nos referimos a los factores agresivos estamos hablando de la de la de la consistencia duodenal también nos referimos y también al ácido gástrico ¿ya? en este caso lo que más resalta es el ácido gástrico porque si el ácido gástrico al momento de la patología pues va a dañar lo que es el esófago es un factor agresivo también se va a encontrar la pepsina ¿no? y también las sales biliares las sales biliares ¿no? pero un porcentaje más bajo a diferencia de quiénes a diferencia del ácido del ácido gástrico y de la pepsina cuando este ácido gástrico y la pepsina cuando se va cuando va a causar este puede cuando va a causar un alto porcentaje puede ocasionar lo que es una necrosis de la de la mucosa esofágica ¿no? en la cual puede también dar a los pacientes una úlcera puede dar erosiones úlceras erosiones bueno ahí ahí les dejé lo que son los factores defensivos y los factores agresivos quiénes son los que atacan y lo que predisponen para esta enfermedad ¿no? en este caso también va a haber mecanismos o motivos ¿no? uno de los motivos es la la relajación del tránsito del fin teresofágico inferior ¿no? cuando cuando va a ser este mayor a 10 segundos como les expliqué ¿no? y también por la hipotonía también les expliqué al comienzo por la hipotonía del esfínter esofágico inferior la hipotonía la hipotonía es menor a 10 porque lo normal es de 10 a 30 menor a 10 va a estar menor a 10 milímetros de mercurio el otro también va a ser por la distensión por esta misma distensión anatómica en la cual va a producir una hernia de hiato que también lo voy a explicar posteriormente una distensión una distensión anatómica en la cual ha producido una hernia de hiato o también puede producir una rotura anatómica listo también va a haber un incremento de la presión abdominal si se dan cuenta incremento de la presión abdominal es uno de los motivos y también un retraso de vaciamiento gástrico vaciamiento gástrico listo miren aquí en la imagen para que lo puedan entender cuando es 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 o sea ya se lo habrán entendido ya porque un reflujo el contenido gástrico está el contenido el contenido en lo normal es cuando que este contenido de aquí no vaya a ser el estófano a veces fisiológicamente como vuelvo a repetir puede suceder puede suceder pero en escasos segundos pero miren lo normal es que el contenido nuevamente está ahí en la perdón nuevamente está ahí en cambio cuando hay un erge si se dan cuenta ahí va a ocurrir ocurrir síntomas en los pacientes miren miren como ya está a la salida lo que es el contenido gástrico es simplemente simple para poder diferenciar la fisiología y la fisiopatología en la fisiopatología lo que yo quiero que les diga lo que les quiero decir y que recuerden bien son los factores defensivos y los factores agresivos quienes tienen que ver con los factores agresivos pues el ácido gástrico que el ácido gástrico con la pepsina a un alto porcentaje pues va a funcionar a un paciente lo que es úlceras erosiones va a haber una necrosis tisular de esofágica ¿no? y también pues también tiene que ver las alias biliares según porcentaje bajo en los factores defensivos que tenemos el efíntero esofágico inferior y también tenemos lo que es el aclaramiento esofágico y la resistencia de mucosa tisular o sea eso es lo que ustedes tienen que recordar en la fisiopatología los factores defensivos y los agresivos y entonces el por qué ya les expliqué abajo los motivos en los cuales sucede esta enfermedad listo ahora quiero quiero leerlos y no les he puesto aquí porque le he borrado lo que hice aquí con ustedes díganme ustedes qué factores promueven qué factores puede ser no me mencionen no me mencionen lo que están los dibujos de fumar ni de ni de obesidad menciónenme otros quiero leerlos vaya lo que se les ocurra lo que ustedes piensen lo que esto puede suceder a ver los leo los leo alcoholismo hernia y atal alcohol úlcera embarazo estrés bueno el estrés también podría ser porque si se dan si se dan cuenta del estrés también lo que es puede haber un aumento de ácido clorhídico y mucho tiene que ver con eso claro podría ser el alcoholismo muy bien ahora vamos a hablar sobre los factores que promueven a Ergen en los factores que promueven a Ergen tenemos como dijeron ahí hernia de hiato hernia de hiato tenemos la hipersecreción ácida que tiene que ver el aumento de ácido clorhídico hipersecreción ácida así que no sé qué estamos escribiendo juntos también la disminución del barramiento gástrico disminución del barramiento gástrico y también la creación de la cámara supragástrica también ya de la cámara supragástrica ahora en lo que respecta al hernia de hiato si se dan cuenta aquí miren esta es la hernia de hiato aquí les presento miren esta es una hernia de hiato como una forma de un saco se dan cuenta como un globo es la hernia de hiato la hernia de hiato va a tener va a estar compuesto dos tipos que es uno que es la por deliciamiento y dos que es la paresopágica y bueno en este caso más frecuente por deliciamiento ya este es uno también uno de los factores de riesgo que es hernia de hiatal también bueno en este caso cuando va a haber también erosiones severas esto tiene que ver con 75% y también un esófago de barret que es un 90% ya ahora en otros factores externos como me dijeron me dijeron ahí yo que no le mencionara les dije lo que es la obesidad picantes el alcohol lo mencionaron las grasas el tabaco también ellos son los factores externos ya ahora hay que tener en cuenta también que aquí porque le digo yo la obesidad tiene que ver porque esto puede ocasionar lo que es un incremento de la presión intradominal en la cual pues el paciente con una obesidad central no va a poder agacharse no va a poder levantarse y esto esto va a suceder cuando va a haber cuando obviamente el paciente se agacha se levanta o puede caminar o puede hacer algún movimiento en lo que respecta a los fármacos cuando me refiero cuando me refiero promueve me refiero que esto es lo que causa un ergen ya entonces esto es lo que hay que evitar y cuando me refiero a los fármacos están lo que es las betagonistas vamos a poner aquí los betagonistas los antagonistas de canales de calcio anticolinérgicos laxantinos laxantinas nitratos benzodiazepinas ellos son los que promueven ellos son los que promueven estarán apuntando para poder terminar todos juntos listo ahora nos pasamos a la clínica una vez ya les expliqué quienes son los que promueven aquí hay un erge ya les expliqué la fisiología ya les expliqué la anatomía cuánto mide el esófago las porciones ya les expliqué los motivos por los cuales sucede en la fisiopatología lo que ustedes deben recordar y lo que le van a preguntar en su examen no en este sino cuando lleven un tema de erge en su universidad eso es lo que le van a preguntar ahora en las manifestaciones clínicas aquí tampoco les puse pero ahí les puse las imágenes dígame cómo se le dice semiológicamente a la primera a la semiológicamente cómo se le dice a a la a la clínica a la al síntoma al síntoma de de aquellos pacientes el síntoma cardinal cómo se le dice semiológicamente según viendo la imagen a ver cuéntenme claro carina pirosis pirosis va a ser pirosis retroexternal ya cuando ustedes vean un caso clínico que le manden un examen típico que le van a poner en un examen pirosis retroexternal o cuando le ponen este un este a ver malestar o quemazón retroexternal ¿no? esto es típico cuando le van a venir un caso clínico ustedes rápidamente van a decir ah ya reflujo automáticamente es retroexternal este 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 pirosis retroexternal es va a este va a ocasionar en el paciente un malestar quemazón ¿no? en la cual va a originar en el epigastrio va a radiar hasta el cuello es un es un síntoma cardinal ¿no? y esto va a ser posprandial ya sea de 30 a 60 minutos otro otro síntoma que es la regurgitación ácida ¿ya? regurgitación regurgitación ácida el otro es la disfagia también va a ocasionar lo que es tos crónica pero acuérdense los tres primeros los tres primeros tienen que ver mucho en la clínica en cualquier caso clínico cuando les hablen de esos tres primeros automáticamente van a ustedes darse cuenta que están hablando de un reflu de una enfermedad alérgica esta tos crónica tanto puede ser por microaspiraciones o por broncoconstricciones ¿ya? microaspiraciones o broncoconstricciones listo también va a haber un como datos extras que probablemente le puede venir un paciente en el hospital que es dolor torácico no cardiológico que es parecido a una angina ¿no? dolor torácico como extra la lingitis alteración del esmate lental y asma ahí me dijeron sobre AINES AINES tiene mucho más que ver cuando en una úlcera péptica AINES tiene mucho más que ver en una úlcera péptica gastritis en este tipo de 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 ERGE es lo que lo que tiene más que ver lo que le he dicho lo lo que promueve ¿no? todo lo que les he mencionado que es lo más frecuente lo que promueve lo que vienen más de pacientes listo miren aquí hay una clasificación de Montreal en esta clasificación esta clasificación lo saqué del libro de Farreras este se lo puse aquí para que ustedes lo tengan en cuenta ¿no? en la cual va a ser dividido por síndrome esofágico y síndrome estresofágico en el síndrome esofágico el síndrome esintomático está lo que es el síndrome de reflujo típico y el síndrome de dolor torácico también está lo que es el síndrome con injuria esofágica que está el esofágico reflujo estenosis esófago de barret y una adenocarcinoma ¿no? el síndrome estresofágico está estado por asociaciones establecidas ya sea por tos crónica mencionado laringitis asma que ya les mencioné y asociaciones propuestas faringitis sinusitis otitis y fibrosis pulmonar en este este cuadro se los puse para que ustedes lo tengan en cuenta para así poder clasificarlo ¿no? listo en el diagnóstico el diagnóstico va a ser dado por la clínica en esta clínica como les dije pirosis regurgitación ¿ya? fundamentalmente la clínica que es más sensible más específico ¿no? y se puede confirmar lo que es un reflujo ahora yo les digo para poder dar un diagnóstico ahí lo voy a poner fácil y si han respondido bien genial para dar un diagnóstico ¿cuál es el gol estándar? a ver ¿cuál? respóndame ¿cuál es el gol estándar? si han respondido bien genial si no no se preocupen que va a haber un post-test ahí van a sacar 20 claro la piachimetría claro la piachimetría pero es una piachimetría esofágica ambulatoria de 24 horas no lo puse ahí en el examen pero háblenlo háblenlo así piachimetría esofágica ambulatoria de 24 horas ¿ya? es decir es un método más que todo para poder documentar la existencia si hay un reflujo ácido ¿ya? que es el gol estándar el otro que se va a encontrar es la manometría que esta manometría va a ayudar a localizar el filtro de la espalda inferior para así también poder ayudar con la piachimetría esto va a evaluar el tono va a evaluar la capacidad propulsiva ¿no? va a evaluar también va a la piachimetría va a tener mucho que ver para poder diferenciar los problemas motores que puede haber ¿no? tanto en lo que es el periltaltismo pero el gol estándar es la piachimetría ¿ya? ahora también podría haber una piachimetría más impedanciometría ¿no? piachimetría esto es a cabo del del app today impedancio lo siento que piachimetría más impedancio esto sirve esto más que todo estudia lo que es el reflujo gastrofágico no ácido ¿no? que solo son para pacientes que no responden a un IBP ¿cómo? ¿qué IBP conocemos? el omeprazole el esomeprasol lanzoprazole pantoprazole todos los sol ¿ya? que más adelante voy a hablarle qué sol qué sol qué IBP mejor dicho es más recomendable para estos pacientes ¿ya? y también puede ser biopsia endoscopía ¿no? una endoscopía mediante biopsia si hay daño a la mucosa o también podría confirmar eso eso confirma también el esófago de Barrett o también puede darse un despistaje de esofagitis idiosinofílica ¿no? ¿cuáles son los signos de alarma? a ver acá bueno bueno acá en esta diapositiva está bueno en esta endoscopía cuando hagamos una endoscopía es para ver si hay daño si hay daño acá porque lo apunten ¿si hay daño de qué? de mucosa también esto confirma el esófago de Barrett y también va a dar un despistaje de esofagitis idiosinofílica de esofagitis idiosinofílica ¿no? ¿cuáles son los signos de alarma? disfagia pérdida de peso cuando haber un disfagia puede ser porque si hay una estenosis péptica cuando hay una pérdida de peso hay que tener en cuenta que el paciente puede tener cáncer esofágica una estenosis péptica maligna la pérdida de peso de una manera rápida es muy alarmante ¿ya? o puede tener a niña paciente ya tanto por un esófago de Barrett esto es signo de alarma hay que tenerlo en cuenta ¿ya? ya les dije más o menos el porqué para que ustedes vayan diferenciando miren si se dan cuenta cómo es cómo cambia la mucosa una mucosa normal si se dan cuenta en la imagen y miren cómo cambia la mucosa que hay en el esófago de Barrett aquí les dejé la imagen para que ustedes lo puedan diferenciar mejor ¿se dan cuenta? ahora no a todos no a todos se les puede hacer la piachimetría solo a las personas en las que la pirosis es persistente todos los días ¿ya chicos? no a todos porque más que todo algunos lo puedes diagnosticar tanto por la clínica mira acá les dejé unos diagnósticos diferenciales que puede ser reflujo no patológico esofagitis infecciosa alergia alimentaria enfermedad puroserapéptica coroneropatías dispepsia no ulcerosa cólico biliar y trastorno de motilidad esofágica el diagnóstico diferencial para que ustedes más o menos vayan dándose cuenta que si en caso un paciente viene con uno de esos síntomas u otros síntomas asociados puedan ustedes sacar su diagnóstico en el tratamiento ahora pues uno de los tratamientos no farmacológicos es evitar alimentos que favorecen lo que es la incompetencia del cintere esofágico inferior ¿no? que son inductores de reflujo ¿quiénes son? las grasas el alcohol el tabaco la gaseosa la menta la pimienta la comida la comida picante café o té ¿no? ese es el tratamiento no tratamiento sino que algo que nosotros debemos evitar para que el paciente no pueda posteriormente producir este tipo de enfermedad ¿no? uno de los objetivos que tenemos que tener es remisión de los síntomas objetivo curación de lesiones esofágicas y control de la exposición del ácido esofágico en el tratamiento ese es el objetivo cuando nos referimos al control de la exposición ácido esofágico puede ser tanto para controlar si el paciente puede tener un esofago barret esofagitis péptica una estenosis esofágica ¿ya chicos? a ver bueno ¿qué es farmacológico? bueno ya acá le voy a poner el tratamiento no farmacológico el no farmacológico en el no farmacológico tenemos a que el paciente tiene que bajar de peso ¿ya? hay que evitar los alimentos y fármacos que favorecen la incompetencia del íter esofágico inferior ya les expliqué los alimentos y ya les expliqué los fármacos que ya supongo que ya lo han apuntado que son los que les expliqué en la cuarta creo cuarta diapositiva no tabaco no tabaco no tabaco no alcohol o sea no todo lo que promueven lo que ya les expliqué evitar los alimentos a tres horas antes de dormir ¿ya? eso nos lo dije alimentos tres horas antes de dormir y dormir del lado izquierdo y así poder elevar la cabeza ¿ya chicos? dormir del lado izquierdo ahora en el tratamiento farmacológico IBP ¿qué es IBP? inhibidor de oa de protones ¿qué es? dicen esto según lo saqué del Ferrera que es tiene la misma eficacia que la cirugía antirrefluj ¿no? que la cirugía antirreflujo todo lo que le estoy diciendo chicos lo estoy diciendo de sacado del Up Today y sacado del libro de Farreras y un poco del Harrison porque esto es esto es lo que le dije yo había estudiado había repasado de mis apuntes que había hecho hace un año y medio y todo esto lo saqué de ahí de Farrera del Harrison y del Up Today así que no le saco nada de Wikipedia y yo como estudiante de medicinas les trato de decir todo lo que lo que he visto en libros confiables ¿no? ahora en lo que viene a ser farmacología es IBP dice que tiene la misma eficacia que una cirugía antirreflujo ¿no? como una funduplicatura de Nielsen funduplicatura de Nielsen el otro también puede ser antiácidos alginatos y beclofenato más que todo el de acá es un relajante antimuscular ¿no? lo que va a ser el alginato puede mejorar lo que es el reflujo ácido pandial y el antiácido pues es un paciente con síntomas leve para bajar los síntomas pero el IBP de cabeza IBP no según he leído por ahí que según la renitina ya no se da así que por eso que IBP le están dando ¿y qué IBP le están dando? el esomeprasol de todos los soles que les mencioné anteriormente es esomeprasol ¿no? ¿y cómo administrarlo? ¿cómo administrar el IBP? administrar en ayunas 30-60 minutos antes de la primera comida 30-60 minutos antes de la primera comida ¿qué va a ser el IBP chicos? el IBP lo que va a hacer es reducir la secreción ácida ahora si en caso por ejemplo si en caso como les expliqué que uno de los factores de los factores agresivos es la por la hipersecreción ácida ¿qué va a ser esto? hipersecreción ácida va a ser que el paciente tenga esa pirosis esos síntomas regurgitaciones pirosis entonces lo que va a hacer este IBP es reducir la secreción ácida reduce la secreción ácida chicos por eso que se da la esomeprasol que es un inhibidor de ovoprotones que tiene una mayor potencia antisecretora ¿no? ahora ¿qué pasa si el paciente no responde? hay que duplicar la dosis 30 minutos antes de la cena hay que duplicarlo acá me olvidé poner la dosis que es 20 miligramos uno cada 24 horas ¿ya? que es por 4 a 8 semanas 4 a 8 semanas chicos es 20 miligramos y que para si el paciente no responde pues simplemente le duplicamos que ya sería 30 minutos antes de la cena antes de la cena sin caso el paciente no responde bueno en este caso cuando hablamos de una cirugía que es refractaria puede ser la puntuplicatura total de Nielsen o también o parcial de Pelsen mira ¿cuáles son las consecuencias de no tratar un erge? en este caso una de las consecuencias de tratar un erge fue que posteriormente pueda dar un esófago barré posteriormente puede ocasionarle el estilo de vida del paciente o sea no se le va a calmar los síntomas y puede posteriormente dar un esófago barré que son este como les expliqué ¿no? y bueno chicos miren y los efectos secundarios de estos fármacos es la absorción vitamina B12 y hierro y también el aumento de infección entérica que en este caso es la colitis por clostridium difficile ¿no? bueno chicos ahí muchas gracias he tratado de hacer un resumen de todo si se dan cuenta hemos repasado tanto la anatomía hemos repasado la anatomía hemos repasado la fisiopatología los factores defensivos los factores agresivos tanto el mecanismo y los motivos por la cual por la cual sucede todo esto hemos repasado también los factores que promueven el ERGE ¿no? también los fármacos espero lo han apuntado la clínica la clínica que para que que el paciente que el paciente presentan en un centro un centro médico un hospital ¿no? y también le dejé aquí la clasificación en Montreal ¿no? también el diagnóstico que mayormente es por clínica el gol estándar que es la pechometría también que se va a ver cuando se hace una endoscopía los signos de alarma hay que tenerlo en cuenta los diagnósticos diferenciales para poder ubicarlo mejor y el tratamiento que se puede hacer tanto farmacológico como no farmacológico y qué cosas hay que evitar ¿no? todo lo que proviene hay que evitarlo y muy aparte también lo farmacológico que ahí me preguntaron por cuánto tiempo acá cuatro a ocho semanas ya veinte miligramos uno por veinticuatro horas y el paciente no reacciona si no responde a eso pues hay que duplicarlo treinta minutos antes de la cena ya bueno chicos muchas gracias he tratado de traerles un resumen este tema ya lo había hecho antes no le voy a mentir yo tenía ya los apuntes tenía todo voy a repasar el tema ya lo había hecho antes y más bien disculpen por no por no asistir a la hora porque estuve tuve un problema y bueno espero les haya quedado claro y bueno si es que me escriben por por mi instagram yo les voy a estar pasando los apuntes que he hecho sobre esto y recuerde que estos apuntes son del Up Today del Ferreras y del Harrison así que todo lo que les he dicho tiene que ver con eso nada me lo he inventado si fuera gastroenterólogo yo les diría exactamente todo lo que veo en el hospital pero como soy estudiante de medicina como ustedes pues yo les he dicho les he traído un resumen les he traído todo lo importante de los libros mencionados bueno chicos espero les haya gustado la ponencia he tratado de de hacerlo un poco lento por lo general yo hablo muy rápido y esto es uno de los que me han dicho que trate de de no hacerlo por eso que he tratado de eliminar algunas cositas interactuar con ustedes y poder escribirlo con ustedes para que ustedes terminen sus apuntes y ya no tengan la necesidad de poder repetir la el video ¿no? porque es un poco tedioso voy a repetir el video por eso he tratado de escribir con ustedes y de todas maneras si es que tú no eres de hacer apuntes me escribes te paso la mis apuntes y ahí lo tienes todo chévere así que compartan el conocimiento compartan sus apuntes bueno chicos muchas gracias y gracias por la por la invitación Luis muchas gracias Fiorella si desean hacer alguna pregunta pueden hacerlo ahora para que claro pueda responder si te queda una duda o algo que probablemente yo se lo respondo por Instagram ah miren sabes que vamos a hacer una dinámica bien chévere también como yo justo hice una dinámica por ahí donde les iba a dejar donde les dejé unas preguntas ahí les soplé el examen por mis historias les soplé el examen ahí voy a dejar una cajita de preguntas una de estas y ustedes van a preguntar cualquier cosa de este tema pero déjame decirles que este tema es muy sencillo es muy sencillo de verdad mira los IBP como les dije los IBP se dan una vez al día pero si el caso no responde se va a dar dos y se va a dar por cuatro a ocho semanas ya el tratamiento de reflujo en este caso es muy diferente a una ulcerapéptica es muy diferente mayormente un día me confundieron la dosis de la ulcerapéptica con la gastritis y todo pero no más que todo esto más que todo este de la reflujo gastroesofágico dispone más que todo la hipersecreción gástrica entonces lo que nosotros queremos por eso que se le da IBP es disminuir esa secreción en el tratamiento acuérdense de esa manera más que todo viene por la hipersecreción gástrica por eso que el tratamiento es IBP y bueno si en caso es refractario en ese caso pues sigue pues es una cirugía antirreflujo que se puede dar pero como dicen los libros que IBP y cirugía antirreflujo tienen la misma eficacia bueno chicos ahí espero espero les haya gustado muchas gracias por la invitación y hace muchísimo tiempo que hemos tenido una ponencia he tratado de hacerla junto con ustedes muchísimas gracias Richard de verdad por el tiempo desearte lo mejor este año también académico sabemos que es se viene un año cargado para todos en general ya estamos iniciando mucho creo el ciclo del año académico y gracias gracias por el tiempo y desearle a todos lo mejor en su en su preparación durante este año la grabación sí se lo vamos a a subir a nuestros canales de youtube y ahí lo estaremos compartiendo por el grupo de whatsapp entonces ahora lo que voy a hacer chicos es voy a compartirles el link del post test chicos si sacan 20 me etiquetan si sacan 12 también vamos chicos ya es una recontra fácil el examen esta recontra fácil ya van a sacar 20 van a sorprendan a la universidad perfecto listo Richard nuevamente muchas gracias y no sé si tuvieras algunas palabras últimas de despedida bueno la verdad que no muchas gracias por estar por escucharme y espero en una de estas también me hagan otra indicación la verdad que me gusta mucho gastro ya a mí me gusta mucho gastro probablemente el día que me inviten vuelva con un tema de gastro y bueno cuídense mucho estudien y que le vaya muy bien éxitos no más no más muchas gracias a ti también muchos éxitos y chicos entonces el día de poste va a estar abierto el poste perdón va a estar abierto por 20 minutos así que les pido por favor vayan entrando y respondiéndolo el certificado se les hará llegar a sus correos una vez que se haga se haga la revisión de este poste recuerden que tienen que aprobar con una nota mínima de 12 y haber estado durante toda la ponencia y también haber rellenado previamente el pretest eso y invitarlos a próximas ponencias tanto de CPA como de SCOMIN estaremos en contacto muy pronto muchas gracias 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 Gracias.